Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Patiño Fómeque El abogado Humberto Domínguez no haya exigido en el arreglo de su cooperación que el señor Patiño Fómeque continuara protegido en los Estados Unidos. El alegato de quien ahora lo defiende es que no puede ser que el señor Patiño Fómeque durante seis años de permanente colaboración con la justicia no representaba un peligro para los Estados Unidos. Y después de que ha colaborado de la manera más eficaz reconocido por las mismas agencias en Colombia y en los Estados Unidos se decida su deportación. Su deportación pues obviamente es su condena a muerte ya que los enemigos que tiene Patiño Fómeque van a llegar hasta donde él esté para cobrarle lo que hizo en los Estados Unidos. Aquí hay algo muy extraño, algo muy extraño en el caso de Víctor Patiño Fómeque. A esta hora y por primera vez y muy generosamente nos atiende la madre de Víctor Patiño Fómeque quien le ha acompañado en todo este proceso. Es, repito, la manera de llegar a aclarar qué es lo que está pasando con el señor Patiño. Doña Daisy Fómeque en los Estados Unidos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, señor Julio. ¿Cómo estás? Bien, primero hemos confirmado que su hijo no viajó en el famoso avión de los deportados, sino que permanece en una cárcel al norte de los Estados Unidos, que no vamos a decir cuál es precisamente por seguridad. Doña Daisy, lo primero es que usted me aclare algo. ¿Qué pasó con el abogado Humberto Domínguez con quien siempre hablábamos del caso de Víctor? ¿Ya no es más el abogado de él? No, señor. Ya directamente, después de que nosotros vimos de que a él lo iban a deportar, ya nosotros vimos si todo lo que ellos habían prometido no le cumplen. Cuando yo me di cuenta de que a él lo iban a deportar y que supuestamente ya tenía que irse para Colombia, que ya no le iba a pasar nada, inmediatamente me hicimos la tarea de buscar un nuevo abogado. Eso no hace ni tres meses. El señor Robert Pleitel es el nuevo abogado de él, porque es otra agencia. A él lo iban a deportar. Las cosas son así. El abogado de mi hijo dejó de visitarlo, José Domínguez. Él no hizo cumplir lo que él había escrito, lo que le habían prometido a él, de que él cumplía los seis años y lo dejaban aquí en los Estados Unidos con su familia. Sí. Entonces, pues nosotros viendo eso inmediatamente nos fuimos a la tarea de conseguir otro abogado. Nos dio los resultados de que no lo deportaron, porque la verdad es que si a él lo deportan para Colombia, es mejor que lo manden con un con un con un ataúl, porque es seguro. Es seguro de que a él lo van a matar y el gobierno de aquí sabe o bien lo hacen para que lo maten para quitarse del viaje a él o no sé. Es que no entiendo cuál es el problema, por lo cual a él no lo no no lo dejan. Sí. No lo dejan así. Sí. Doña Daisy, el nuevo abogado de Víctor Patiño es un reconocido fiscal norteamericano en Washington, Robert Feitel. Sí, señor. Robert Feitel. Bueno, lo que tenemos entendido que él ha hecho es que él ha logrado el apoyo de otra agencia distinta a la DEA, del ICE, que congele la deportación para tratar de que lo dejen como testigo protegido o en Estados Unidos o en el otro escenario que sería un tercer país. Es correcto. Ignacio Londoño era el abogado de él, que en este momento está en Colombia y es un político. Él en este momento, no sé si usted lo recordará, para mí es el más interesado que él llegue a Colombia para matarlo. ¿Por qué? Porque como yo denuncié eso, de que él venía aquí, hablaba con mi hijo y no, pero ¿por qué nos están matando la familia y todos preocupados? ¿Qué pasaba? Él venía, le recibía información a mi hijo, porque como supuestamente era el abogado de él y creía, mi hijo creyó tanto en él, le comentó todo lo que pasaba, lo que iba a hacer. Inmediatamente llegaba a Colombia y le vendía la información a Chupeta y a Varela. Ahí fue la ira que despertó en ellos y empezaron a matarnos toda la familia, toda la familia, cantidad de familia. Nosotros tuvimos que salir huyendo, dejando, como se dice, tirado todo, todo lo dejamos tirado. Entonces no se justifica que ahora lo quieran, no sé cuál es el interés. Para mí es eso. Y yo sé que ayer lo estaban esperando, porque había mucha huya ayer en el aeropuerto en Bogotá. Había, pero la gente, todo el mundo, y eso inmediatamente se derogó como pólvora. Sí. Doña Daisy, vamos al tema. Cuando su hijo comienza a colaborar, ¿a quiénes matan de su familia, además de a Tocayo? Bueno, eso fue como de los últimos. Mataron a un sobrino, hijo de una hermana, mataron a un sobrino, hijo de mi esposo, mataron a primos que no tenían nada que ver, porque le estaban colaborando a mi hijo en el sentido, por ejemplo, él tenía una finca, entonces iba y le cuidaba la finca. Gente que no tiene nada, absolutamente nada que ver. Trabajadores que trabajaron con nosotros. Y caiga, y caiga. Ya lo último, como que lo peor fue cuando mataron a Tocayo con 12 personas. Sí. Y hace menos de, imagínate que no hace, ahora menos de un año, mataron a otro hermano de él. Él ya no tiene, no tiene, allá no hay familia. A todos los han matado. Hace un año, uno le dio por irse para Colombia, que estaba en el Ecuador, y cruzó la frontera. Y ahí lo desapareció. No es la hora que no sabemos. Pero mire, doña Daisy, usted acaba de decir algo muy grave, porque este señor Ignacio Londoño, que perfectamente ya es conocido en la opinión pública colombiana, efectivamente él ha reconocido que su abogado también es Humberto Domínguez. Y también es Humberto Domínguez, es correcto. Es más, él le dijo que no, que en una ocasión que fue allá a la calle, que no, que este señor era una buena persona, que él no estaba en plan, que si él llegaba a Colombia lo iba a cuidar. ¿Usted puede creer que yo voy a creer eso? Nadie cree, nadie cree. Pero, a ver, doña Daisy, pero usted hace una acusación muy grave. Usted dice que detrás de todo esto está el señor Londoño, que quiere que su hijo vuelva a Colombia para que allí lo maten. Le quería preguntar, le quería preguntar, ¿cuál fue la relación que tuvo en el pasado Víctor Patiño con Nacho Londoño? Bueno, que yo sepa, él fue amigo cuando estaban en la política, hasta ahí supe. Después, cuando ya me traen a Víctor para acá, inmediatamente él lo hace venir para acá, lo hace que él estaba aquí, algo así como que él ya vivía aquí. Y Londoño ya vivía aquí. Entonces, él lo consiguió como abogado de él. Entonces, él iba todos los días a la cárcel, él se daba cuenta de todo, de todo lo que Víctor iba a hacer, porque Víctor le decía, ah, que yo voy a colaborar con esto, yo voy a colaborar con lo otro, yo voy a hacer esto, eso se lo decía a él. ¿Qué hacía él? Inmediatamente iba para Colombia y le vendía la información, y Dios sabe que no estoy mintiendo, y lo estoy acusando porque así es. Le vendía la información a Chupeta, el que le diera más plata, de todas maneras los dos le daban plata. Porque nosotros nos dimos cuenta que así fue, porque es que no había otra razón que, decía Víctor, pero si es que yo con el único que hablo esas cosas es con Ignacio, con la gorda, que le decíamos la gorda. Esa es la razón, por lo cual yo temo mucho la ida de él. Temo, pero bastante la ida, pero prefiero, y estoy muy enferma. Yo tengo un cáncer de tanta angustia de ver que no puedo ver a mi hijo ni nada. O sea, tengo un cáncer que me lo están aliviando, y eso es muy cruel. Para mí ha sido muy cruel, muy cruel lo que le están haciendo a mi hijo, porque son seis años que él estuvo aquí colaborando. Mientras que él habló y habló, no era perjudicial. Y estaban seguros de que él se iba a quedar aquí. Ahí hay un papel que yo saqué, que lo tiene el otro abogado. A él le prometieron que si no lo dejaban ahí, le daban un tercer país, pero jamás que le iban a deportar. Eso no estaba en el contrato. Y no me explico por qué Dominguez no hizo efecto ese. No sé, no sé si le olvidó. Pero Dominguez es un abogado. La decisión es de la DEA. Es un abogado excelente. Sí, es un abogado de la DEA. Pero la decisión la toma la DEA. ¿Por qué la DEA no le reconoce ese beneficio a su hijo de al menos un tercer país? No me explico, no sé, no sé. Pero fue ahorita, ahorita, ahorita. Eso no fue, porque supuestamente hasta el día del juicio pensamos que lo dejaron. Y todo estaba para dejarlo aquí. Como a lo último, no me explico qué pasó con la DEA. Que no le cumplieron. Cuando ya le sacaron toda la información. Entonces, qué tristeza para los que vienen. Mejor que quedan en Colombia. Doña Daisy, hay otro tema que tiene que ver con la financiación que Víctor hizo de algunos políticos colombianos. ¿Usted conoce esa información? No, señor, no. Yo ese pedacito no sé, no sé, no sé. Yo lo único que sé es que él era un político. Y que él en el pasado, cuando estaba en la política, andaba con mi hijo, sí. Pero de ahí no sé nada, no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de él sobre mi hijo, sobre la deportación. ¿Usted no sabe nada, por ejemplo, en qué terminó el famoso pleito que tenía su hijo por una finca que después resultó de propiedad del señor Caicedo, esposo de una senadora? No, señor, de eso no quiero hablar. De eso no me interesa porque yo no quiero hablar, no quiero agrandar las cosas, no quiero saber nada de eso. Tal vez el día que él salga, él les comentará qué pasó de esa finca. No, yo de eso no quiero agrandar ese caso. Y además yo soy muy enferma para ponerme a llenarme aquí de sentimientos y ya me mataron a toda la familia, que no puedo regresar a Colombia, porque yo soy otra que no puedo regresar a Colombia. Sí. El mayor enemigo que usted identifica, ¿quién es? Es, en su momento era Varela, en su momento era Chupeta, y ahora usted acusa a Londoño. Ya, ahora acuso a Londoño, ahora acuso a Londoño, porque yo sé que si fue capaz, no fue capaz de brindarle una amistad a él, no fue capaz de brindarle una amistad que él estaba pagando y que supuestamente eso no lo podía contar con nadie, porque se iba para allá a darle la información a Chupeta y a Varela. Dígame, pues. Y ahí fue donde se hizo la guerra, mataron a abogados, los abogados de Vitor, eso. Usted mejor que nadie sabe. Yo tengo los periódicos donde los abogados míos, el abogado mío, el último abogado, cuando yo salí para Panamá, que él tenía que, lo llamaron a la fiscalía, eso fue tan horrible que le presté un carro que yo tenía blindado para que él anduviera, y ese mismo día me lo mataron. Y así, así, es que cantidad de gente, por Dios, es que uno sabe, eso fue una guerra horrible por haber hablado él. Había sido mejor que no hubiera hablado y haber cumplido sus años y todos felices y todos vivos. Pues ya tenemos comunicación, doña Deysi, con el fiscal Feitel, hoy abogado de su hijo, para preguntarle cuál es la situación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Víctor y qué dijo? Yo hablé ayer con él, porque yo estaba pensando que de pronto lo iban a deportar, ¿cierto? Y yo anoche hablé con él. Yo hablé y me dijo, no mamá, te estoy tranquila, que yo todavía estoy aquí. Por lo menos estoy vivo todavía. Porque yo sé que, es que es verdad, a él lo mandan para Colombia y que lo manden con un ataúd, porque ya no hay familia. Esté seguro, yo lo sé, yo estoy, y todo el mundo sabemos, ¿por qué sí colaboró tanto como lo hizo? Porque cantidad, yo creo que es de las personas que más ha colaborado aquí en los Estados Unidos con la DEA. Y ahora resulta que lo van a mandar. Pues que lo manden con un ataúd. Que lo manden con un ataúd, porque no es que no entienden. Doña Deysi, una última pregunta. ¿Usted cree que por cuenta de esa colaboración, el señor Patiño ya compensó todo lo que hizo en su vida como narcotraficante en Colombia? De pronto no, pero por lo menos él se siente más tranquilo, porque sabe que lo que él hizo, yo no lo justifico. Yo no lo justifico. Pero por lo menos no es que haya justificado todo, pero por lo menos él se siente más tranquilo. Haber colaborado con la justicia, porque él tiene sus hijos y él no quiere que sus hijos hagan lo que él hizo. Por eso estamos en este país, porque este país le brinda a uno mucha seguridad. Este país, los niños no se crían como los hijos de los narcos en Colombia. ¿Me entiende? Entonces él está contento por eso, su familia está aquí. Entonces no es que él se esté, que ya pagó, no. Sí, eso es cosa muy inseguro que él todos los días se arrepiente. Porque usted sabe que cuando uno está en una situación de esas que da cuenta cómo son las cosas. Doña Daisy, cuando usted vivía en Colombia, que él estaba en plena actividad como uno de los máximos jefes perseguido por las autoridades colombianas y norteamericanas, ¿usted hablaba con él del tema? ¿Le decía la magnitud de lo grave que estaba haciendo? Pues le cuento que yo me vine a dar cuenta cuando empezaron las noticias de que le iban a extraditar para los Estados Unidos, que lo estaban buscando, que él estaba escondido. Porque hasta ahí nunca me enteré que no. Yo vivía en Buenaventura, él iba y decía, no mamá, yo que compré este carro, que esto. Yo estoy trabajando con joyas, a mí me está yendo muy bien. En fin, yo me vine a dar cuenta de lo último. Entonces yo le dije, yo me iba a ir para España. Le dije, mi hijo, pero ¿cómo así? Que ahora después de, como luché yo con ustedes, ahora viene usted con estas. Nunca, nunca, yo no estuve de acuerdo jamás. Nunca estuve de acuerdo con eso. Doña Daisy, muchas gracias. Vamos a saludar a su nuevo abogado. Ha sido usted muy amable. Muy amable, sí, señor. Muy amable, que lo pase muy bien. Es Daisy Fomeque, la madre de Víctor Patiño Fomeque. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.